En Mignomet, el nuevo servicio del hospital Beata, atendamos problemas de alergia alimentaria e intolerancia alimentaria. En la alergia alimentaria, nuestro sistema inmunológico reconoce como extraño proteínas de los alimentos y se genera una reacción aguda con manifestaciones habitualmente dermatológicas, respiratorias, digestivos y el riesgo potencial de una reacción anafiláctica, reacción que puede ser de riesgo vital incluso. En la intolerancia, el mecanismo es totalmente diferente, no es una reacción inmunológica. Se produce bien por mecanismos farmacológicos, como ocurre con la intolerancia a la histamina, o fundamentalmente metabólicos, como ocurre con la intolerancia a los FODMAPs, que son oligosacáridos tales como la lactosa o la fructosa, por nombrar a los más conocidos. En estos casos, el organismo no es capaz de absorber estos FODMAPs y tenemos síntomas fundamentalmente digestivos. Pero asociado también a esta situación, se producen cambios en nuestro sistema inmunológico que pueden propiciar, asociado a la intolerancia, también manifestaciones dermatológicas o en otros órganos o en otros sistemas de nuestro cuerpo.